Tenemos una norma publicada hoy día en el Diario Oficial El Peruano, es una resolución ministerial con la que autorizan transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa con la finalidad de ejecutar el servicio de traslado aéreo de ciudadanos venezolanos a su país de origen. Empieza a concretarse, ¿no? Estamos hablando de 422. Uno, autorizar la transferencia financiera. Artículo 2, el egreso que demande el cumplimiento de los presentes se afectará, el presupuesto de la unidad ejecutora y la oficina general de administración y finanzas. Bueno, no dice nada exactamente sobre quiénes serán los que regresen. Hay un detalle, hay un detalle. Cuando se anunció este asunto, se dijo que quien iba a sufragar los gastos era el gobierno venezolano, no el gobierno peruano. Por eso es que yo no sé si esto se refiere a las conversaciones que se ha tenido o se refiere a regresar a aquellas personas que están en falta. Recuerda que aquellos que no cometen delito, pero están en falta en nuestro país, son regresados a su país. No dice nada de eso la norma. No dice, estoy tratando de encontrarlo. No dice, ni en los considerando. No dice, porque lo que dice es que la aeronave puede transportar 72 pasajeros. 72 pasajeros, cuántos vuelos tendríamos que hacer para poder regresar a los 42 mil. Entonces, no sé, no me parece que esto sea directamente hacia los 42 mil. Es lo que yo estoy presintiendo. Sino que pueda ser de aquellos que tienen que regresar a su país por otro tipo de faltas en nuestro país. Bueno, sí, acá dice, escúchame bien. A ver, a ver, a ver. Tienes razón. Dice, mediante oficio tal, el Ministerio del Interior, como parte de las acciones que realiza con el objeto de garantizar el orden público, el orden interno, la seguridad nacional y tatatay, 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 solicita al Ministerio de Defensa disponer del uso de un avión para el talado de ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, presuntamente involucrados en actividades ilícitas y que se encuentran en situación migratoria irregular, al haber falseado documentación para su ingreso al país de acuerdo a lo dispuesto en el decreto legislativo tatatatatatay, tatatay, tatatay, tatatay. Eso es, entonces, tienes razón.